Hace ya unas cuantas semanas que, bueno, se lleva por ahí rolando el rumor de que, pues, Tania y yo estamos peleadas. A ver, vamos a empezar a aclarar esto, ¿vale? Todo estaba genial hasta antes de entrar empezaría en el paraíso, como siempre. Ya sabéis que, bueno, pues, Ana y Tania son de todas las chicas de la isla con las que más conexión tenemos entre nosotras, por así decirlo. Y, bueno, pues, entró en el reality y al salir pasó que yo esos primeros días no hablé con Tania.